Oh, 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 en Campus Promete, oh, oh, ven a conocerte, oh, 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 en Campus Promete, oh, oh, me siento genial. Oh, 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 oh Cada día es una aventura, es felicidad Hacer siempre lo que yo quería 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 Señoras y señores Bienvenidos a Campus Promete Show Silencien sus dispositivos móviles Y quiten el flash de sus cámaras El show va a comenzar Les informamos que pueden seguirnos a través de Twitter Mediante el hashtag Campus Promete Show Gracias ¿Qué estás haciendo? Ah, pues un robot que es... Bueno, lo quiere hacer para que gire la pala Bueno, le doy y mira ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender primero las herramientas que tenemos aquí para utilizar Ahora mismo estoy haciendo un simulador de skate Bueno, la verdad, ahora estoy un poco más cansado de este proyecto Se me ocurriría, no sé, hacer un proyecto de reportaje Hola, soy Eugenia Moretón y os voy a presentar mi área Hola, cuéntanos un poco sobre esta área Bueno, pues aquí hay un montón de chicos con cerca de 20 proyectos personales alrededor de la ciencia y la tecnología Y eso incluyen robots de todo tipo Un montón de aplicaciones, incluidos videojuegos Y cosas muy chulas como drones, robots hechos con placas industriales Cosas chulísimas Bueno, ahora les voy a presentar los proyectos de este área Hola Hola, me llamo Alberto Mi proyecto personal es hacer este especie de robot impreso con las impresoras 3D tan chulas que tenéis ahí Pues las impresoras 3D es como... es una máquina que lo que hace es, mediante la adición de plástico por capas generar objetos en tres dimensiones Yo soy Manuela Yechu y mi proyecto es hacer este drone y que conseguís que vuelen ¿Es la primera vez que venís a Campus Promete, Navarra? Yo sí he venido por primera vez y bueno, me gusta mucho el campus está muy bien, muy entretenido y aprendemos mucho Vale, vamos a seguir con otros proyectos Voy a hacer un robot que se encargará de, con un mecanismo de motores, lanzar una pelota ¿Es la primera vez que vienes a Campus Promete? Sí, la primera ¿Te gusta este campamento? Claro, ¿a quién no? Hay instalaciones que tenemos como, por ejemplo, nuestras impresoras, los cartelos con los muros de calendario ¿Te gustan? Claro que... todo es genial Hola, ¿cómo te llamas? Maite ¿Cuál es tu proyecto personal? Pues hacer un robot que siga una línea y que donde acabe que empiece a bailar ¿Cómo se te ocurrió esta idea? No sé, mi madre que un día dijo en la cocina que su proyecto personal sería que un robot bailara una canción entonces pues yo quería que un robot siguiera una línea entonces se me ocurrió que donde acabe esa línea que empiece a bailar Bueno, esto es todo en Campus Promete Área Ciencia y Tecnología Mejor Bueno, esto es todo en Área Ciencia y Tecnología del Campus Promete ¡Aplausos! 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 Hola, buenas tardes. Soy Andreu Ramírez de Tarragona en Cataluña y este es mi compañero Joaquín. Hola, soy Joaquín y soy de Marbella. Vamos a presentaros ahora nuestro robot, el que hemos estado haciendo. Y también hemos empezado a hacer otro prototipo que va a ser mejor y con más características y se supone que lo terminaremos para el viernes. Hicimos un proyecto, bueno, el primer proyecto que teníamos pensado era hacer uno que cogiera objetos y mediante una línea te los llevaba hasta donde terminara ese circuito. Luego, gracias a nuestro capitán de área, que es Manuel, pudimos poder cambiar el proyecto y hemos decidido hacer un robot humano con brazos y piernas. Y ese es nuestro proyecto final para el cabo de todo el campus. Ahora de momento este es con el que hemos cogido práctica para la programación y ahora nos enseñaremos lo que hemos hecho en este par de días. Gracias. 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 voy a contar la idea de mi proyecto. Mi proyecto consiste en hacer un videoclip, pero no contar una historia normal, sino que intentaré expresar los sentimientos de una chica anoréxica. He tenido la idea de hacer un videoclip porque siempre me ha gustado estar delante de las cámaras, pero siempre que estoy delante de las cámaras intento aprovechar para mandar un mensaje y transmitirlo. Mi proyecto estará listo en no sé cuándo. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Y mi proyecto ha sido hacer un reportaje de todo el edificio de donde estamos de fotografías. Gracias por ver el video. 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 Y os voy a presentar un invento que a mí me impactó mucho al verlo. Y bueno, es bastante sencillito de hacer. Y pues he tenido la oportunidad de realizarlo en este campus. Se llama El genio de la botella. Y bueno, vamos a ver la botella. Y bueno, vamos a ver. Y ya está. Y ya está. Realmente, el supuesto genio es vapor de agua y oxígeno. Hola, soy Fermín y os voy a presentar otro experimento que a mí me ha gustado mucho. Se llama El monstruo de la espuma. Y bueno, como en Vida y Naturaleza teníamos que hacer un experimento, pues yo he elegido este que es el que más me gustaba. Y bueno, vamos a ver. Realmente no es espuma. Es la descomposición del agua oxigenada en oxígeno. Y bueno, ahora vamos a ver un vídeo de este experimento que no lo hemos podido realizar aquí porque desprende gases un poco tóxicos. Y bueno, es este. Y ahora vais a ver el vídeo. Bueno, este experimento está hecho de sulfúrico y azúcar. Y lo que hace el sulfúrico es quitarle todo el agua al azúcar. Es negro porque el azúcar se se seca. Se carboniza y tiene una forma esponjosa porque los gases que desprende y el calor pues le hacen esa forma. Gracias. 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 Me lo estoy pasando muy, muy bien. Soy Sonturzay. Tengo 13 años. Estoy en el apartado de audiovisuales. Me he entrado en este apartado porque me quiero dedicar al mundo del periodismo y ha sido siempre pues mi sueño pues esto, dedicarme al periodismo y ser un presentador o un periodista deportivo, sobre todo eso. Me llamo Erick y tengo 9 años y estoy en audiovisuales para hacer un videoclip. Estos primeros días han sido muy bonitos y me han ayudado mucho los profesores y me he divertido mucho en el campus. Ahora si me permitís voy a seguir grabando. Soy Ángela Muro, tengo 10 años y voy a hacer un video, soy de artes audiovisuales y voy a hacer un videoclip. Bueno, estamos grabando unas escenas de la canción Buscándote. Yo elegí audiovisuales porque me apetecía un videoclip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Nicolás, tengo 10 años y os voy a presentar mi proyecto después de que abré él. Pues hola, soy Pedro, tengo 11 años, soy de aquí de Pamplona. Mi proyecto personal es un videojuego y somos los dos del área de Ciencia y Tecnología. Bueno, voy a explicar mi proyecto que consiste en un programa para un frigorífico que el programa hace controlar los alimentos y C cuando se han acabado. El programa lo consigue haciendo el frigorífico la primera vez una foto y cada día haciendo una. Y entonces, si en la foto de ayer, por ejemplo, había huevos y en la de hoy no hay huevos, el frigorífico lo hice en una pantalla. Y mi proyecto es un videojuego que se llama Dragoland basado en Minecraft y Pokémon, en el que tú tienes que ir recogiendo recursos por el mundo, construyendo tu propia casa, yendo por diferentes mundos en los que encontrarás seres creados por mí y puedes hacer lo que quieras. Y estos son dos de ellos. Bueno, gracias. Espero que os haya gustado nuestra presentación y adiós. ¡Aplausos! ¡Tú te quedas, Lico! ¡Tú te quedas! Hello again, this is Linda Hess from News of the World. Hello, how are you? Good, and you? What's your name? Pedro. We would like to know in our TV show for News of the World about your project. Can you please tell us something about your project? My project is called Dragoland and you can take materials from the world and then build some houses or buildings in the world with your materials. And then you can go between some worlds. Oh, I see, you have a lot of imagination. That's really amazing. And what's your inspiration? I'm inspired by Minecraft and Pokémon. Okay, very good. And you say that you can travel from one world to another world? Yes. In your video game? Yes. How can you do it? What sort of worlds can you travel? You have to take some materials and with these materials you can do portals or can do magic things. Oh, I see, I see. That's really interesting. I would like to travel into your worlds. And you also have created some characters. Yes. How many characters do you have? A lot. More than ten. And can you explain something about some of your favourite characters? There's a dragon that you have seen after, before. I think this is the best. So, a lot of fantasy in your video game. Yes. That's very good. And how do you feel when you work in your video game? Happy because I think it's a good opportunity in my life. I'm happy. Very good. So, have you finished the project? No. I'm doing some things to move the person. And tomorrow I'm going to do the worlds and something more. Okay. That was really interesting to talk to you, Pedro. So, thank you very much. Bye, bye. Adios. Adios. I'm having a play. Thank you. Bye. And I will see you next time. Bye. 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 Gracias. 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 Hola, me llamo Sara Pérez Aldad, tengo 12 años y vivo en Pamplona. Hola, estoy en el área de arte y diseño y mi proyecto personal es diseñar un conjunto de verano y, bueno, de ropa. Bueno, ahora van a poner un vídeo del proceso para hacer el proyecto. Lo primero que había que hacer es dibujarlo en un folio y luego ya pasarlo a cartulina, bueno, el diseño, con colores y todo. Y hecho con varios colores para ver cuál quedaba mejor. Y como voy a hacer dos, he elegido el rosa y verde que está ahí y el azul oscuro con azul clarito. Después de hacer en el folio, lo que había que hacer es coger como a dos modelos, por decirlo de una manera, para medirles y así hacer en papel de seda, pues, la forma para luego pasarlo a tela. Que todavía yo solo voy por hacer en papel de seda. Y, bueno, ahí estoy midiéndole para ver las medidas y hacerlo en el papel de seda. Y esas telas que hay ahí son para usarlas en la camiseta y el pantalón. Y, bueno, ahí estoy apuntando las medidas en el papel. Esas son telas de diferentes colores para usar. Y, bueno, ahí está. 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 Gracias. ¿Y qué pasa, Co? Que no soy Co, que soy Pachi de Bilbao. ¿De Bilbao? De Bilbao. Pues no van y me dicen que hay un campus en el Balbuarte. En el Balbuarte. Donde hay un área en el que estudian el comportamiento de las personas. ¿Un área? ¿El comportamiento de las personas? Sí, es el área de... El área de... Persona y soledad. ¿Persona y soledad? ¿Qué dices? Es el área de pequeña y sociedad. Yo, de verdad, con esto no puedo. No puedo. Yo no entiendo, no entiendo qué es lo que pasa aquí. No puedo. ¿Persona? ¿Qué persona? Persona y... ¡Y soledad! ¡Aplausos! Pよ marca la lalla. ¡Aplausos! 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 Hola a todos, esto es Linda Hess de News of the World y ahora voy a entrevistar un talento muy joven en este campus. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Maite. Ok, Maite. ¿De dónde estás? De aquí, Pamplona. ¿Cómo estás? Estoy de 8 años. Eso es fantástico. ¿Puedes decirnos algo sobre tu proyecto? Ok, mi proyecto es hacer un robot y el robot sigue la línea y en el final de la línea stop y empieza a danzar. Eso es absolutamente increíble. Eso es absolutamente increíble. Entonces, tu robot sigue la línea, stop y danza. Todo. ¿Has lo hecho solo? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Puedes hacer una demostración para nosotros? Ok. 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 ¡Congratulaciones! ¡Congratulaciones! ¡Eso es muy bueno! ¡Gracias! ¿Por qué querías hacer este proyecto? ¿Por qué? Mi madre... tengo idea. ¿La idea es tuya? No. ¿No? ¿En serio? Bueno, un poco. Un poco. Así que creo que este es tu proyecto, pero tu madre te dijo algo? Sí. ¿Qué? Tu madre quería el robot para bailar, creo. ¿Por qué? ¿Tu madre le gusta bailar? Sí. ¿Y tú? ¿Qué tal de ti? ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Tienes terminado este proyecto? Sí. ¿Tienes terminado completamente? Entonces, ahora podrás comenzar nuevos proyectos, creo. Sí. Entonces, muchas gracias, Maité. Eso es genial. Gracias. Gracias. Ya sé que estaréis pensando, este va a contar cinco chistes, fijo. No, hoy voy a hacer un monólogo de por qué los niños somos tan preguntones. Entonces, ¿alguna vez se os ha pasado por la cabeza eso? No, no, en serio, en serio. ¿Alguna vez se os ha pasado por la cabeza? Por ejemplo, yo un día estaba con mi padre y le pregunté, papá, ¿me compras una caja de legos? No, hijo, no hay dinero. Ahí la has cagao, ahí la has piciado totalmente, has hecho un marrónaco bien gordo. ¿Por qué? Ahí empieza nuestra táctica. Y entonces yo le pregunto, papá, ¿por qué el mar es azul? Pues mira, hijo, el mar es azul porque se refleja en el cielo. Ah, ¿y por qué el cielo es azul? Pues mira, hijo, el cielo es azul porque... ¿Son cosas de la estratosfera? Ah, ¿y qué es la estratosfera? Pues mira, hijo, es... o sea... Yo no sé qué os enseñan ahora en el colegio. Anda, toma cinco euros y vete a comprar esa caja de legos. Y así es como lo conseguimos todo. Yo he descubierto que hay dos sitios donde un niño se pone especialmente filosófico y preguntón, ¿eh? Uno, en la cama. Es acostarte, es acostarle y te empieza a acribillar preguntas. ¿Por qué? Papá, ¿los conejos se lavan los dientes? Sí, sí, hijo, venga a dormir. Papá, ¿qué te pasa? Pues... Muy... Papá, ¿qué te pasa? Papá, ¿de qué color es la piel de Dios? Hijo, Dios no tiene piel. Dios es etéreo. Ah, etéreo, como el radiocassette. Y aunque tu niño te diga que quiere ser periodista, bombero, policía, médico... No, es que todo niño lleva un periodista nato dentro. Ah, y ojo, que los niños practican el periodismo de investigación. Yo un día, casi al acabar el curso, me dijo un amigo mío, y yo, que dice mi padre que el coche de tu padre es peor que el del mío. Entonces, yo, mi padre me recoge, vamos en el coche hasta mi casa, aparcamos, y le pregunto... Papá... El coche de su padre es mejor que... Es su... Ah, pues dice que son 16... ...20.000 euros. Cuando tú, cuando ese niño te diga eso, tú le dices que el nuestro ha costado 30.000 euros. Entonces, yo, rápidamente, voy a mi madre y le pregunto... Mamá, ¿cuánto ha costado el coche de papá? 20.000 euros, hijo. No, mamá, 20.000 euros es lo que ha costado el coche del papá de Borja. Papá dice que su coche ha costado 30.000 euros. ¡Pero 30.000 euros! ¡Tu padre es so tonto! No, mamá, so tonto es el papá de Borja. No, y tu padre también, se va a enterar. Entonces yo, al día siguiente, le pregunto a mi amigo... Borja, ¿por qué todos los padres son so tontos? ¡Muchas gracias! Hola, soy Raúl Villegas, tengo 12 años y soy de aquí, de Pamplona. Estoy en el área de audiovisuales y mi proyecto personal es hacer una animación y para hacer esa animación el sujeto es el protagonista de un videojuego. Para hacer esa animación empecé con un rectángulo, empezándolo a mover, a girarlo. De ahí pues ya me dieron un morigote, le fui pues también moviendo los brazos, piernas y de ahí pues ya pasé a ese muñeco, que es el del videojuego. Pues me ha costado mucho hacerlo, poner el fondo, el suelo y que todo quede bien. Y pues eso, espero que os guste. Gracias. Gracias. Amén. 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 Hola, soy Emma y os vengo a cantar una canción que forma parte de mi proyecto personal y un cover y pues eso, mi proyecto personal es hacer varios covers y espero que esto os guste. Hola, soy Nora y tengo 14 años, soy de Vitoria y mi proyecto personal es tocar el piano en grupo y cantar también. Gracias. 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 Hasta aquí el show de hoy de Campus Promete Navarra. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. 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 Gracias.